Regresamos al hipódromo argentino de Palermo, la novena carrera es la final Copa Precoces 2000. Largaron el especial final Copa Precoces 2000. Asume la vanguardia por el lado exterior de la pista el 7, Galfon. Viene ganando ubicaciones por el centro de la pista el 1, Ballsider. Descontado el primer metro de la prueba, domina las acciones el 1, Ballsider. Pequeña ventaja sobre el 7, Galfon. Viene ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista en busca de los puestos de vanguardia el 6, Dr. Eric. Faltando 300 metros para el disco el 1, Ballsider en la vanguardia con ventaja sobre el 7, Galfon. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista el 14, ha viajado por el centro de la pista. Gana terreno 8, Halo Hunter. 120 metros finales, 1, Ballsider en la vanguardia con ventaja sobre el 14, ha viajado. Tercera ubicación para el 7, Galfon. Cuarto el 12, Patorusec. Pocos metros para el disco, 1, Ballsider. Acciona con apreciable ventaja. Y cruzando el disco.